Yipuzkoa se ha llenado de banderas con la banda morada. Ayer se celebraba el Día de la República, que ha traído consigo un gran número de actividades. Gabón, buenas noches. Hoy vamos a por la tercera. Lo vamos a hacer en compañía de John Hernández. Él forma parte de la Asociación Republicana Nicolás Garendía en Deirún. Pero hablaremos también de cuestiones de pareja. Miquel, Diana, Gabón, buenas noches. Buenas noches, Sabi. Pues estaba yo aquí, que no sé qué hace Miquel con esta botella. Pues nada, que mi pareja ha invitado a cenar a su casa y pues es un detallito que llevo. ¿Pero que no vives con tu pareja? Que va, que va. Él en su casa y yo en la mía. Pero que es soso, ¿no? ¿Y nos veis o...? Soso no, claro, que nos vemos. Nos vemos todos los días, pero... ¿vivir separados? En fin, que hoy en el EPI hablamos de que es mejor vivir con nuestra pareja, no vivir... A ver, ¿qué comentamos? Hoy volvemos a hablar del IRPH. Lo hacemos en compañía de José María Erauskin, abogado de Stop IRPH Gipuzkoa. Lo vamos a hacer porque la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha ratificado la condena a Cuchabán por voluntad maliciosa de engañar a una familia en apuros a la que aplicó el IRPH en ciudades. IRPH Stop Gipuzko asegura que no es un hecho aislado y plantea solicitar penas de pensión y exige la dimisión de Xavier Itúrmide. Además, hoy nos vamos a Urbieta porque el próximo domingo se va a celebrar allí un maratón de Zumba para recaudar fondos para Pausoka. Es una asociación que se dedica a recaudar fondos para ayudar a padres con hijos que tienen enfermedades raras. Hoy nos acompañarán dos miembros de esta asociación para explicarnos qué es lo que van a hacer este fin de semana en Urbieta. También hablaremos de maquillaje, Miquel. Buenas noches. Buenas noches, así es. Estoy con Mari José, que me ha hecho un maquillaje espectacular, una obra de arte que lo podréis ver ahora mismo. Hoy estamos con Mari José, que me va a hacer un maquillaje, pero yo quiero saber, ¿qué maquillaje me vas a hacer? Uy, muy llamativo, ¿eh? Te voy a poner demoniacal, o sea, con unos cuernitos. Ya veremos a ver cómo te ves. El cuerpo lo que tiene es que es un lienzo en blanco, con sus características, tus formas, tus facciones, y ahí adoptamos, y puedes parecer más gordo, más alto, más diferente, animal, un cambio total. Se queda, se trabaja con látex. Sí, sí, lo que te voy a añadir, tipo cuernos, se trabaja con látex. Yo ya los he formado, y bueno, y simplemente te los voy a añadir, porque no los tienes de natural, entonces hay que añadir. Bueno, ahora estamos viendo en imágenes unos cuantos trabajos que has hecho tú. ¿Cuál es el tipo que más te gusta? Pues lo más rocambolesco, de decir, bueno, pues pongo unas telarañas, se le cae un trozo de carne, pero también lo bonito, ¿no? Pues esas crías que te vienen y dicen, ja, ponme guapísima, o transformame en un hada, en un duende. Es una creatividad, y ahí se te va el tiempo. Pues te parece que me coloco y ya pues me empiezas a maquillar y a ver qué pasa. Eso es, a ver qué pasa. Para hacer este tipo de maquillaje hace falta tiempo, una hora y media que hemos estado. Sí, y solo ha sido la carita, ¿eh? Si ya incluimos el cuerpo no te cuento, necesitaría ayuda, y si no, paciencia. ¿Cuánto tipo has ido con todo el cuerpo entero? Uf, depende del maquillaje, y de los colores, el diseño, el dibujo, depende mucho, depende mucho, pero échale tres horas mínimos, y si estás con otra persona. Yo solo, pues, el doble o el triple. ¿Y para hacer este maquillaje, en qué te has inspirado? Pues mira, cogí unas revistas y dije, entre demonio, fantasía, vamos a ver qué sale. Y lo que tu cara me iba inspirando. ¿Te has tenido en cuenta el pelo? Sí, sí, he tenido en cuenta, y por eso he buscado este tipo de cuernos, pues un color que se asemejara un poquito a tu color de pelo, aunque se puede cambiar. Pero he sido discreta y no he querido maquillártelo entero. Pues si te parece, vamos a sacarnos una foto de recuerdo para ir también para poner el Facebook a la tele. Por supuesto. ¿Qué pasa? Continuamos el NPI en un día, que es un día posterior al Día de la República, y en Telenostia, Chingudi, queremos hablar de una, espero, futura Tercera República. Para ello está con nosotros, de la Asociación Republicana Nicolás Berendín de Irún, nuestro compañero John Hernández. Bravo, buenas noches. Bravo, buenas noches. ¿Para cuándo la Tercera República? Bueno, pues para cuando podamos conquistarla con el apoyo de la gente, no puede ser de otra forma. Entonces, pues yo espero que para cuanto antes. ¿Y una Tercera República cómo tendría que ser? Porque no nos vale cualquiera. Bueno, no nos vale cualquiera y seguramente habrá diferentes opiniones sobre cómo tiene que ser la Tercera República. Yo puedo dar mi opinión particular, que creo que comparte la gente tanto de la Asociación de Irún como de la Asociación de Donosti, que estamos ahora intentando montar, que yo creo que tiene que ser una república al servicio de la mayoría de la gente, de la clase trabajadora, una república solidaria, una república también respetuosa con los diferentes pueblos del Estado, con el derecho a decidir y una república que sea garantía de los derechos, de tantos derechos que ahora nos están robando, por ejemplo. Además, tú eres de una ciudad de Irún que fue muy republicana. Sí, yo soy de Irún, ahora estoy viviendo aquí en Donosti, pero sí, la verdad es que la ciudad de Irún, también Donosti, pero sí, la ciudad de Irún tiene una historia republicana muy importante. Creo que alguna otra vez ya hemos podido comentar que el primer centro republicano de todo el Estado se inauguró en Irún y sí, la historia republicana de Irún es muy rica. Por cierto, hablando de historia, quería preguntarte por Nicolás Elendieit, que es precisamente la persona que da nombre a vuestra asociación. En su día se eligió esta persona como un republicano destacado de la ciudad, pero la idea no es destacar a una figura por encima de otras. Yo creo que tanto en Irún como en el conjunto de Guipúzcoa ha habido muchas mujeres y hombres, algunos más anónimos, otros más conocidos, que han defendido no solo la república en sí, sino valores republicanos. Y bueno, elegir en aquel momento nos pareció que aquella figura podía representar bien y yo creo que fue acertado. Miguel Tellería, buenas noches. Hola Gabón, buenas noches. Yo te quería preguntar, John, ayer día 14 de abril, Día de la República, ¿celebrasteis de alguna manera especial? Me refiero a alguna comida, alguna cena, no sé, como algo importante para los republicanos. Durante todo el mes se están celebrando en todo Euskadi un montón de actos. En Irún el acto importante fue el domingo, que se hizo una marcha republicana que se hace tradicionalmente, una izada de bandera y una comida popular. Ayer se arrió la bandera, también como todos los años. En Donosti, por ejemplo, se realizó el sábado una manifestación que llevamos haciendo varios años. Perdona, ¿qué tal resultó? ¿Hubo gente? ¿Hubo ambiente? Solo gente, sí, la verdad es que estamos contentos porque lo lanzamos. Ya estamos en las imágenes, perdón. Ah, pues la verdad es que sí, yo la verdad hace varios años la lanzamos y además la lanzamos un poco, no sabíamos muy bien si íbamos a tener gente suficiente para hacer una manifestación en condiciones en Donosti, porque la gente a veces le da un poco esto de las manifestaciones cuando además son nuevas y creo que ya se ha instalado como una tradición republicana también en la capital. Te voy a hacer unas preguntas a lo mejor un poco comprometidas. ¿Tiene futuro la monarquía en este país? Yo creo que no y espero que no, pero podría tener el futuro. Si no conseguimos traer la república, podría tener futuro. El problema es que qué futuro es ese. Yo creo que la monarquía es una pieza fundamental de un sistema injusto, entonces podría tener futuro, un futuro injusto, un futuro basado en un sistema no plenamente democrático, donde ni siquiera podemos elegir la jefatura del Estado y que además sustenta una serie de privilegios que yo creo que van en contra, que los valores republicanos van absolutamente en contra de eso. Entonces futuro sí, pero mal futuro sí tiene futuro. ¿En el Estado español son monárquicos o son juancarlistas? Bueno, es complicado generalizar y saber lo que piensa todo el mundo, ¿no? Pero sí que ese debate, yo ahí sí que diría claramente que ha habido un cierto sentir juancarlista, si quieres llamarlo así, no monárquico, de gente que no tiene una ideología monárquica definida, pero que con el relato que se nos hizo en la transición y en aras de, digamos, cierta paz, pues se aceptó aquello. Pero eso yo creo que ya está muerto ya hace algunos años, ¿no? Eso, hablar hace diez años de esto, pues aún los que estábamos en contra, pues reconocíamos que existía. Pero eso creo que, y sobre todo las generaciones nuevas, eso creo que ya está muerto del todo. ¿Por qué la monarquía en ningún momento ha querido hacer un referéndum monarquía sí o monarquía no, o república sí, república no? ¿Tiene miedo a la contestación de todos los españoles? Sí, yo creo que, bueno, tienen miedo, aunque también ellos que seguramente tienen muy buenos asesores, en caso de que aceptasen sabrían cuándo aceptarlo, ¿no? Pero yo creo que ellos no quieren plantearse, lógicamente cuando tú tienes unos privilegios, pues no quieren soltarlos, ¿no? Y no es solo a ellos como monarcas, que quizás sin ser monarcas podrían vivir bien con otra serie de cosas, ¿no? Pero es que la monarquía no solo es el rey, la monarquía es una pieza clave de todo este sistema que ahora estamos viendo y que la gente está denunciando, es una pieza fundamental. Entonces, no es solo que la Casa Real no quiera, sino que todos los poderes fácticos del Estado, de momento, de momento, no les interesan. Pero ojo, si les interesase, ellos apostarían por la república, pero por otra república, no las que estamos defendiendo los actuales. Eso es lo que te quería preguntar, porque yo recuerdo cuando entrevistamos a Julián Mita, que nos decían que la bandera republicana la tienen guardada para cuando sea necesaria. Sí, sí, claro. Ellos cuando, si ven que para la monarquía, o sea, para los poderes, la monarquía es una herramienta. Entonces, si les deja de ser útil, la desecharán, pero tendrán siempre un plan. Tendrán siempre un plan para ver qué es lo que se va a hacer. Pero yo creo que el republicanismo en el conjunto del Estado, y creo que aquí en Euskadi fundamental, es un republicanismo progresista, social, de izquierdas, que tiene muy claro qué tipo de república, aunque luego haya diferencias entre la gente, ¿no? Pero una república social, una república en favor de la gente, de los trabajadores, yo creo que eso el movimiento republicano lo tiene muy claro, y creo que ese es el tipo de republicanismo que hay que potenciar. ¿Y desde Irún qué podemos hacer para que llegue a esa tercera república? Pues desde Irún yo creo que lo que hay que hacer en primer lugar es pedagogía e historia. Creo que en el currículum escolar, etcétera, bueno, esto no sería solo Irún, ¿no? Pero más allá del currículum escolar sí se pueden hacer cosas. Creo que falta mucha cosa, hay mucho desconocimiento sobre nuestra propia historia, hay mucho desconocimiento sobre la Irún y en general sobre la república, sobre lo que supuso un golpe de estado, hay un relato construido de que la guerra civil fue una pelea entre hermanos, esto no se puede permitir, hay que ser rigurosos, la república, la segunda república fue un sistema democrático, con sus fallos, con sus cosas que no estaban dentro correctas, como todo sistema, pero democrático y que fue cercenado mediante un golpe de estado y 40 años de dictadura. Y esto la gente fue, es lo primero que tiene que conocer. Y a partir de ahí, pues yo invitaría a la gente a acercarse a las asociaciones republicanas y conocerlas, defender los valores republicanos y defender la república. ¿Dónde se encuentran? Pues la asociación de Irún está en la trasera de Irún Huacheguiña, en la plazoletilla que hay encima del parque de las Arjillas, un sitio muy conocido, muy céntrico, y ahí todos los miércoles encontrarán a la gente de la asociación. Las reuniones son cada dos miércoles, pero casi siempre hay los miércoles gente ahí. Pues nos pasaremos, os conoceremos de cerca también ahí. Asi en Platarillón, muchísimas gracias por acompañarnos un año más en esta fecha, que es el Día de la República, un día después, pero bueno, aquí estamos celebrándolo también. Gracias. Gracias a vosotros. Miguel Tellería, es que recasco. Gabón. Continuamos hablando del IRPH, José Mari Erauskin, abogado de Stop IRPH, Guipuzcoa, buenas noches. Buenas noches, sí. Hablábamos de una condena a Cuchabank por voluntad maliciosa de engañar. Bueno, esto es una familia que tiene un préstamo hipotecario referido a IRPH Cajas, y entonces pues tiene dificultades para pagar. Entonces, acude a la entidad a ver qué solución le pueden dar. Claro, en el momento que van a la entidad, el IRPH Cajas ya está previsto que va a desaparecer, y ellos, en su contrato, tienen previsto que la sustitución será por Univor Más Uno, una sustitución que será muy beneficiosa para ellos, porque Univor Más Uno era mucho más barato que el IRPH Cajas. Pero ellos no lo saben. Entonces, cuando van a la entidad, la entidad les propone como solución alargar el préstamo unos años. Así, a la alargar el préstamo unos años, se producirá un abaltamiento de las cuotas y podrán pagar más fácil. Entonces, ellos hacen eso, pero la entidad lo que hace es, aprovechando que van al notario para ampliar el plazo, les cambia el tipo de interés IRPH Cajas, que próximamente iba a desaparecer, por IRPH entidades que se iba a mantener. Entonces, ¿qué ocurre? Que a los meses el IRPH Cajas desaparece, pero ellos ya no lo tienen. Ellos tienen IRPH Cajas que continúa. De tal manera que estas personas, de haber esperado unos pocos meses, el cambio de IRPH Cajas a Univor Más Uno, le hubiera significado el mismo ahorro que el que van a conseguir alargando siete años el préstamo. Entonces, lo que tenían que haber hecho la entidad era haberle dicho, mire, espere esto un poquito, porque en breve su tipo de interés va a desaparecer y el sustituto que usted tiene es tan beneficioso que usted no necesita ampliar el plazo. Pero en lugar de eso, lo que hacen es, le amplían el plazo y le cambian el tipo de interés sin decirle nada. De tal manera que le privan de la posibilidad de beneficiarse. Entonces, el juez del juzgado mercantil considera que ha habido una mala práctica, que ha habido una imaginación engañosa, que ha habido mala fe, que es un comportamiento doloroso y anula el contrato ampliado. Lo anula. Un chaval de la Junta Provincial y la Junta Provincial confirma la sentencia y vuelve a insistir en que la conducta es una conducta dolorosa, es una conducta de mala fe, es una conducta con ánimo de engañar y realmente le da un varapalo al comportamiento de la entidad. José María, en la nota que nos mandabais que hacíais llegar a los medios de comunicación decíais que no era un hecho aislado y que ibais incluso a solicitar penas de prisión. Sí, bueno, no es un caso aislado porque ha pasado en muchas familias que cuando acuden a la entidad a solicitar una ampliación o, por ejemplo, a introducir a otra persona, por ejemplo, a meter a la pareja en el préstamo, es decir, cualquier situación que lleva al notario a hacer un cambio de algo, de plazo, de personas, la entidad ha aprovechado para cambiar el IRPH cajas que estaba previsto su cambio por Uribor por un IRPH entidades cuyo cambio no estaba previsto. Entonces, ha aprovechado la entidad que sabiendo que el cambio de tipo de interés le perjudicaba, ha aprovechado para evitar esa situación. Entonces, ha ocurrido mucho, en Gipuzco ha ocurrido mucho. En cuanto a lo segundo que me dices, nosotros lo que estamos pensando es que cuando una entidad o cuando un director ha engañado reiteradamente, no es suficiente con que tenga que devolver aquello en lo que le han pillado engañando. Si engañas diez veces y te pillan en tres, no es suficiente con que esas tres lo devuelvas, sino que habrás que asumir algún tipo de responsabilidad penal porque aquí estamos ya en el límite de la estafa. Entonces, si tú has engañado a una familia y eso le ha ocasionado un perjuicio económico, no es suficiente reparación con que le devuelvas como si aquí no hubiera pasado nada. Tiene que haber algo más. Por eso estamos planteándonos ya la posibilidad de interponer acciones penales contra estos comportamientos que queda demostrado que son comportamientos engañosos y con mala fe. Habéis exigido, José Mario, una rectificación a Cucha Bank y también a los responsables políticos. Claro, es que lo que pasa es lo siguiente. En este mes llevamos ya 35 sentencias de la audiencia provincial de Gipuzco que declara que la comisión de reclamación de 32 de Cucha es nula. Tenemos ya sentencias de la audiencia provincial que el interés de demora de Cucha del 10 de 25 es nulo. Entonces, claro, cuando a una entidad le están diciendo a los tribunales que lo que está haciendo es ilegal, lo que no puede ser es que tenga que ir a la ciudadano uno por uno a intentar que se lo quiten en el juzgado. La entidad tendrá que cambiar su política y tendrá que dejar de hacer aquello que está haciendo mal. Entonces, eso es una responsabilidad de la máxima autoridad. Eso es responsabilidad del que dirige. Si ahora la entidad se le condena por una mala práctica y se dice que actúa engañando a la gente, alguien tendrá que asumir la responsabilidad. Porque si un juzgado te acusa de hacer malas prácticas mentarias y de engañar, alguien tiene que asumir la responsabilidad. ¿Quién? Pues tendrá que ser el presidente. Porque esto ocurre porque se permite, en este momento, si Cucha sigue cobrando hoy 30 euros de comisión, de reclamación, cuando se ha declarado nula para todas las personas que han demandado, alguien tiene que asumir la responsabilidad porque esto ya no es ganar dinero, esto ya es robar. José Mari Leuskin, Esquerri Casco, como siempre, gracias por atendernos. Gracias por vuestra preocupación. Gracias. Nosotros continuamos hablando de la problemática de la vivienda. Lo vamos a hacer en esta ocasión con Mercedes. Ella es de rentería, es avalista y ahora mismo está en una situación complicada. Dentro vídeo. Cuéntame cómo fue tu caso concreto. Bueno, pues mi hijo tenía que irse a Japón. Vivíamos en una casa familiar, de la familia, pero se apoderaron del piso, nos echaron, con lo cual mi hijo tenía mucha prisa y en aquellos tiempos, hace 10 años, te daban con muchísima facilidad todo. Con lo cual, se compró un piso y le avalé, le avalé con mi casa. Yo no tengo más que esa casa. Y entonces, bueno, pues ahora están atacando que hay que pagar. Mi hijo ha pagado 10 años de intereses, pero todavía nos ha tocado la deuda del piso. Es decir, para hacer frente a la deuda que tendría, habría que vender no solamente su casa, sino también la suya. Para poder hacer frente a ese préstamo que solicitan su vida. Pero eso no lo queremos. Ni mi hijo, ni yo. Mi hijo puede que lo dé, que lo dé, quiere donarlo o al Santander o lo que sea, pero yo mi casa la quiero guardar. Esta casa, vamos, era nuestro sueño. Era como una chabola, se guardaba allí la paja, se, vaciamos todo y ahora es una casa magnífica y es que ha sido el sueño de mi vida, tener una casa. Y yo vivo allí, tengo que estar allí, no sé dónde podría ir a vivir y no creo que nos puedan quitar así con esa facilidad ni una ni otra. ¿Y ahora que le piden al banco o en qué estáis luchando? ¿Qué es lo que buscas? Ahora está mi hijo buscando todo, todo, todo su papeleo, todo esto y quiere donarlo porque claro, el piso que valía hace diez años, pues, dos cincuenta, vale un ochenta, baja mucho, aunque es un piso, ya te digo, que se pueden hacer dos pisos, pero yo creo que mi hijo, aunque viva ciento cincuenta años, no logrará pagarlo, no, porque no puede ser. ¿Te arrepientes de haber avalado? ¿Volverías a hacerlo? que me arrepiento. ¿No volverías a avalar a nadie? Nunca, no, no, no. Pero es muy triste porque tú te puedes comprar un piso, por ejemplo, y no te dan el dinero, tienen que avalar o tu hermana, o tu padre, o tu madre, tenemos una señora en Trincherpe que avaló a su hijo, tal, 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 y ahora le quieren quitar el piso, por Dios. Entonces, vamos, ¿en qué país vivimos? Muchísimas gracias, mucha suerte en Mercedes y seguiremos en contacto. Gracias a vosotros. Ya nos contarás. En imágenes, una parte de Haizquivel que el año pasado se quemaba tras un incendio. Gary Koitz de la plataforma Eguzki, cuéntanos qué es lo que ocurría en este punto de Haizquivel hace un año aproximadamente. Pues, hace costado un año, estaba analizando, bueno, la verdad es que en estos momentos creemos que hay dos versiones, pero bueno, básicamente, la Guardia Civil dice que estaba desactivando unas unas vengadas marinas y una, pues, debió salir mal y provocó un pequeño incendio, un pequeño incendio que no pudieron sofocar por sus propios medios y entonces, pues, tuvieron que llamar a los servicios de urgencia y la consecuencia fue que se quemaron cinco hectáreas y media de superficie protegida y concretamente, pues, zona de Argoma y Montebajo que ya de por sí ese tipo de hábitat está protegido por la Unión Europea. Caricoitz, hubo contradicciones con lo que se dijo en la prensa hace un año aproximadamente sobre este incendio y entre lo que se declaró en el juzgado el pasado día 10. Bueno, pues, sí, la verdad es que esos días en varios medios de comunicación tuvo eco el hecho y, bueno, pues, ahí se venía a decir que cuando llamaron a esos días dijeron que le habían dado fuego unos trapos si se les había oído de las manos y se les había generado el incendio y, por otra parte, cuando aparecen ahí los medios de extinción, estos guardas forestales y bomberos dijeron que allí había un tirote, había unas prácticas de tiro y que, a pesar de que el incendio estaba extendiendo, no pudieron entrar porque hasta que acabaron las, digamos, las de pegar tiros a las de las prácticas de tiros no se atrevieron. Eso es lo que viene en las córnicas de aquellos días, sin embargo, la declaración ha sido que estaban desactivando explosivos. Por lo tanto, pues, bueno, desde nuestra parte hemos pedido a abrir nuevas diligencias para que, bueno, declaren, bueno, se consiga la grabación de esos DEIAC y declaren, pues, los que estuvieron aquel día sofocándole el incendio para dar testimonio de lo que vieron. ¿Daricoitz, qué es lo que pide Gusti? Independientemente de lo que pase con los juzgados, lo que tenemos clarísimo es que lo que viene a demostrar este incendio es que son incompatibles un espacio natural protegido y un campo de tiro. Por lo tanto, pues, digamos que lo que pedimos es la mayor, ¿no?, el que desaparezca el campo de tiro de Jaisquivel, que creemos que, por una parte, no tiene sentido y, por otra parte, como repito, es incompatible con la protección del medioambiente y pone en peligro la conservación de esos hábitats interesantes y poco comunes en la Unión Europea como es el que existe en esa zona. Garicoitz, de la Plataforma Ecologista Guzki, Escarga, Sobet y Bezela. Mille Escarga, te abro en la parte, gracias. Son imágenes que nos facilitaba Pausoka, es una asociación de padres que ayuda a familias, a chavales que tienen enfermedades raras, esas enfermedades extrañas que causan problemas y, además, serios en muchas familias. Para hablar de Pausoka y también de una iniciativa que han organizado para este fin de semana, tengo aquí a mi derecha a María Le Saca. Gabón, buenas noches. Hola. Y a mi izquierda a Luis Mi Gómez. Buenas noches. Lo primero, os quiero preguntar, Pausoka, ¿cómo se crea? ¿Qué es lo que hacéis? Pausoka se crea a través de una necesidad de rehabilitar a estos niños. Sale a través de una docena de padres que empezamos hace tres años. Empezamos a tocar puertas para que alguien nos dejara un lugar donde poder empezar a hacer esa rehabilitación a estos niños y empezar a concretar lo que es cómo empezar a recaudar fondos. Hablabas de recaudar fondos, precisamente es lo que necesitéis para que se investiguen estas enfermedades que las tiene muy poquita gente, ¿verdad? Eso es. Bueno, nosotros lo que hacemos es recaudar fondos para que este centro pueda seguir adelante. Hernani, donde ahora actualmente tenemos el centro, cuando les propusimos la iniciativa, fueron los primeros que nos dijeron en marcha y hacia adelante y nosotros os vamos a dejar un lugar donde poder empezar a hacer estas terapias. ¿Trabajáis con chavales de toda Guipúzcoa? Trabajamos con chavales, sí, de toda Guipúzcoa. ¿Qué os encontráis en el día a día de estos chavales cuando viene una familia, unos padres con un niño que tiene una enfermedad extraña? Bueno, nosotros lo que hacemos es rehabilitar a todo tipo de niño. Los padres, cuando tienen un niño con necesidades especiales, lo primero es que, bueno, pues están un poco perdidos. Lo que hacen los profesionales de Pausoca es orientarles hacia esa rehabilitación que necesita cada niño. Entonces, bueno, se les hace una primera valoración y se les valora ya que el centro disponemos tanto de fisioterapias como de terapia ocupacional como de logopedia. Con esa rehabilitación, con esa primera toma de contacto, se valora al niño y a estos profesionales ya se les pauta unos días para seguir esta rehabilitación. Estamos viendo en Imagen, es un calendario también que habéis preparado para recaudar fondos. Ahora, me dejo. Pues también este calendario fue la primera propuesta que tuvimos hace tres años. La idea fue, bueno, pues vamos a contactar con gente un poco así, bueno, famosa. El primer contacto que tuvimos fue con los payasos que Pirrich, Porroch y Marimotoch siempre han tenido un especial contacto con nosotros y, bueno, ellos les propusimos el calendario y nos dijeron que sí, que ellos nos cedían la imagen y a través de eso, bueno, pues año tras año vamos haciendo este calendario que es muy importante la recaudación que tenemos para mantener este centro. Para recaudar dinero también este fin de semana habéis organizado una iniciativa en Urnieta. Luis, cuéntame, ¿qué es lo que vais a hacer este domingo? Hemos intentado aunar deporte, diversión y que a la vez puedan ayudarnos en nuestro objetivo, como ha dicho María, recaudar fondos para que nuestros críos tengan rehabilitación y vamos a hacer un maratón de zumba en Urnieta. Lo vamos a dividir en tres horas porque pensamos que puede ir bastante gente, entonces, la primera hora sería de nueve y media a once, la segunda sería para los niños, sería de once y cuarto a doce menos cuarto y la tercera de doce a una y media. Entonces, animamos a toda la gente que se apunte porque, bueno, va a ser un ratito divertido, van a hacer deporte que también está bien y, aparte de la actividad que vamos a hacer, vamos a poner un puesto con sudaderas como la que tengo yo, con unas camisetas, pues también para lo mismo, para recaudar fondos, para intentar ayudar a cuantos más niños, mejor. Para contactar con vosotros, si alguien nos está viendo ahora mismo y dice yo quiero ayudar a Pausoka, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues mira, puede entrar en nuestra página web que es pausokaelcartea.org o si no, para apuntarse a la iniciativa del domingo, ericrosa.com y ahí podéis hacer la inscripción, serían 10 euritos el adulto y los críos serían gratuitos. Pues vamos a animar a toda la gente que nos está viendo, sea de urnita o no, que se pase. Sea de urnieta, sea de irún, sea de donde sea, que al final los niños lo necesitan. Tenemos críos, de irún, de donosti, urnieta, hernane. Pues muchísima suerte este fin de semana, este domingo, espero que muchísima gente sea la que se acerque hasta la mañana para poder bailar, hacer un poquito de ejercicio y además colaborar y que se hagáis con Pozoca y aquí estaremos con las puertas abiertas para cuando nos desestéis. Es que recasco. Pues muchas gracias a vosotros. Hacemos un alto del camino, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Gracias.